Estas son las policíacas de la Mesa Roja, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, miércoles 20 de abril del año 2022, se reportaron en el estado de Veracruz una persona ejecutada el día de ayer. Suman en total 51 los ejecutados en lo que va del mes de abril en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es de 118 mil 977 muertos. Menor de 13 años, asesina a su padrastro y miente en su declaración, pero cámaras lo delan. Así es, las autoridades detallaron que el sargento en retiro del ejército mexicano fue atacado con un arma de fuego. Su hijastro declaró que dos hombres habían tocado la puerta de su domicilio en la colonia Anáhuac y cuando el militar salió, uno le disparó en la cabeza para posteriormente escapar. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron las cámaras de video, encontraron que el exmilitar caminaba seguido del menor de edad. Momentos después se escuchó la detonación y el niño pidió ayuda a gritos para luego correr hacia su casa. En las grabaciones no se observó el paso de persona alguna, por lo que los policías interrogaron al menor y este confesó que había agredido al militar después de que había sido maltratado por él. Después de un levantón en Jalapa, hombres ejecutado y su pareja ultrajada. Esta mañana de ayer, martes, se reportó un levantón en la congregación 6 de enero de la capital del estado. Un hombre y una mujer fueron sustraídos de una vivienda por sujetos armados, quienes además agredieron a dos adultos mayores. El secuestro se registró en el domicilio ubicado en la calle Huizache de la colonia. Horas más tardes fueron reportadas la localización de la pareja en un cañal en las inmediaciones del fraccionamiento La Higuera. El hombre, identificado como honorio de 38 años, fue localizado sin vida y su cuerpo presentaba varios impactos de bala, así como visibles huellas de tortura. Su acompañante, de quien no fue revelada su identidad, fue hallada con vida, aunque severamente golpeada, ultrajada y con un dedo mutilado. Localizan ejecutado a un hombre en Coscomatepec. Así es, un hombre que fue identificado como Pablo M., de 40 años de edad, originario de la localidad de Tetelcinco, perteneciente a Coscomatepec. Fue asesinado a balazos cerca de la capilla de la colonia Vázquez Biela. Al punto llegaron cuerpos de auxilio y la policía, quienes informaron el hombre presentaba varios impactos de bala y ya no contaba con signos vitales. Agentes ministeriales y periciales localizaron varios casquillos de arma de fuego y ordenaron que el cadáver fuera trasladado al CEMEFO. Vamos hasta la siguiente nota, porque encuentran asesinado a un estilista. Hace unos momentos fue encontrado muerto y a las afueras de su domicilio en el cruce de la calle Manuel Acuña y Manuel Gutiérrez Najera, de la colonia Alto de Viñas. El conocido estilista Jesús Chavira, el cual estaba en medio de un charco de sangre. El cuerpo se encontraba en el callejón Manuel Acuña y todo indica que traía puesta su ropa interior. Fuerzas de seguridad arribaron al lugar para acordonar el área y esperar la llegada de elementos periciales para ejecutar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes. Vamos con más, pero ahora está Cozautlán. Allá mujer muere tras ser baleada. Así es, en la madrugada fue asesinada una mujer en el municipio de Cozautlán. Elementos de seguridad guardaron el hermetismo de este asesinato, pero de manera extraoficial se dio a conocer que la mujer respondía al nombre de Dominga N., la cual era originaria de Tabasco y contaba con 34 años de edad. Una ambulancia se trasladó hasta la congregación de vaquería, en donde la fémina fue agredida por un arma de fuego. Su cuerpo presentaba por lo menos dos impactos de bala, uno en el tórax y otro más en el abdomen y también ya no contaba con signos vitales. Hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!